La Semana Santa 2016 de Tarazona se ha presentado oficialmente con la programación de cada una de las cofradías, así como los actos de la Coordinadora de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Tarazona. Este año contará con más de 50 actos y 12 procesiones. El Ayuntamiento colabora en su organización y promoción, ya que son excelentes fechas para el sector turístico de la ciudad. El Ayuntamiento, como no podría ser de otra manera, hace un esfuerzo económico y logístico para que todos los actos programados se puedan realizar porque creemos y entendemos que la Semana Santa es una parte importante de nuestra historia y de nuestra tradición y además sabemos que es uno de los principales atractivos turísticos de nuestra ciudad y lo entendemos también, como decía antes, como un importante motor de desarrollo en nuestra ciudad a lo largo de estos días. Nuestra Semana Santa, la Semana Santa Turiasonense, fue declarada fiesta de interés turístico regional hace más de 10 años y eso se traduce en los más de 2.500 personas que se acercaron el año pasado a conocerla y al lleno de ocupación hotelera que hubo casi el año pasado. Trabajamos para que este año estas cifras se superen y sobre todo para que sea un momento fantástico para todo el sector servicios y el sector hostelero de nuestra ciudad. Y una vez más pues agradecer lo que decía Valdesca, también tiene un efecto positivo a nivel, digamos, de ciudadanía el hecho de que todos nos ponemos de acuerdo en algo bonito, en algo bueno y en algo bello. Tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas, los pobres muchachos que ya están pasando frío ahí ensayando que también hay que romper una lanza y un agradecimiento a su favor, pues todos estamos coordinados para que estos días sean unos días santos, unos días bellos y unos días de unión entre todos los turiasonenses y aquellos que vienen a visitarnos. Y es que los actos de Semana Santa movilizan a miles de personas, tanto participantes como público y tanto vecinos de la ciudad como turistas. Lo único que resta es invitar a todos los que nos visiten, a los que estén en toda la zona, a que participen con nosotros en todos los actos que desde la Coordinadora de Cofradías se han preparado para recordar que las Cofradías somos una unión para la religiosidad popular, una forma de recordar no solamente la pasión y muerte de nuestro Señor, que en el fondo es lo que trasladamos a la calle, sino el momento más importante de todo ese paso, que al final es la resurrección de nuestro Señor en todos nuestros corazones, en todas las personas que estamos aquí participando de las Cofradías. Lo que deseamos es, como digo, que todos los actos en los que estamos ahora mismo trabajando, que sean muy participados, que estén muy llenos de personas, muy llenos de gente y que además sirvan para darnos un recordatorio de todo lo que esto significa. La principal novedad de este año es la impresión de un folleto reducido, un díptico en el que se ofrece la información destacada de la programación, de una forma más clara y concisa. Es un folleto breve, que si bien todos los turiasonenses y todos los miembros de toda la zona podrán disponer del folleto tradicional, del folleto completo, en el que aparecen todos los actos de todas las Cofradías y además toda la historia de cada una de las Cofradías, incluyendo también este año la de la Coordinadora, creemos que ha sido un acierto que el Ayuntamiento, para nuestros visitantes, que a lo mejor no requieren tanta información, tengan un folleto muy de mano, pero en el que se pone de manifiesto todos los actos que van a haber en la calle. Para nosotros también es una labor importante en este caso y una mejora del Ayuntamiento para con los actos públicos de las Cofradías. Si bien ya digo, las Cofradías no solamente vamos a hacer nuestras procesiones, que somos también el recordatorio de la resurrección de nuestro Señor, que se celebrará el domingo de Pascua. Para el turista que viene muchísima gente desde días antes de Semana Santa preguntando cuáles son los actos más importantes, es mucho más fácil llevar esto en el bolso y ver qué es lo que hay. Sí que es cierto que va a seguir habiendo este folleto, como decía Alfredo, para los cofrades y para los turiazones. Es que lo quisieran, pero sobre todo se repartirá a través de las Cofradías. Pero entendíamos que, bueno, pues que lo ha explicado muy bien Alfredo, que entendíamos que no tenía mucho sentido que un turista se llevara toda la historia de las Cofradías, si no es que le interesa por algo en cuestión. Y por eso ya llevamos algún año pensando en hacer esto y también empujados un poco por las diferentes Cofradías, que también nos decían que era algo que también había que hacer. Y bueno, pues entendemos que este año es el primer año que si hay algún fallo, pues que cada año lo iremos mejorando. Este año se celebra el jubileo de la misericordia o año de la misericordia, algo que también se refleja en la programación. Pues le quiero dar gracias a Dios porque podemos celebrar la Semana Santa y hay que pedirle al Señor que no llueva. Porque esa es la gran preocupación que tenemos todos. Yo creo que tanto desde la cuestión religiosa como desde la cuestión organizativa, a nivel municipal, comarcal y de todo, que no llueva. Pues pidamosle al Señor que esta Semana Santa no llueva y pueda lucir el esplendor que cada año luce nuestra Semana Santa. Hay veces que nos dicen cuando nos ven a los de las Cofradías que vamos estos días pues muy liados y muy tal, y dicen, pero si todos los años es lo mismo. Y es verdad, todos los años celebramos lo mismo, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero es curioso como cada año lo vivimos de distinta manera. Cada persona, cada feligrés, cada fiel, cada cofrade, cada turista se acerca a estos misterios pues con un corazón distinto. Cada año pues tenemos unas circunstancias de alegría, de gozo, de esperanza, de pena, de dolor, de muchas cosas. Este año tenemos una cuestión importante, que es que lo celebramos dentro del jubileo de la misericordia, que ha decretado el Papa Francisco para toda la Iglesia. De hecho, en los programas, tanto en el programa de mano como en el programa más extenso, al final hay un logotipo en el cual aparece esta imagen del jubileo de la misericordia. Yo querría darle mucha importancia a esto, porque en última instancia lo que vemos y lo que celebramos en estos días es el amor de Dios. Y yo creo que todas las personas, incluso hasta los que no tengan una fe demasiado fuerte o incluso los que estén dudando o pasando por un momento difícil, lo que necesitamos es amar y ser amado. El pregón de la Semana Santa tendrá lugar el próximo viernes 11 de marzo. La cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto es la encargada de coordinar los actos comunes y ha decidido que el pregonero de este año sea su conciliario. La Cora Alturiasonense participará en este acto con un concierto. Y la cofradía del Huerto este año ha propuesto como acto principal de la Semana Santa, el que abre la verdadera Semana Santa, el pregón, trayendo como pregonero a nuestro conciliario, que es don José Badía, un hombre ligado a la cofradía desde hace ya más de 30 años. Yo creo que este año celebró su 30 aniversario con la cofradía, de una cofradía que ya cumple este año su 60 aniversario, con lo cual era un acto, creemos, de agradecimiento para con nuestro conciliario hacerle pregonero de la Semana Santa de Tarazona. El número de cofrades se mantiene año tras año. Más de 2.000 personas forman parte de las cofradías turiasonenses, pero solo un millar desfila en la procesión general del santo entierro. Hay cofradías que tienen más o menos necesidades en función, como decíamos, de estar más o menos ligadas a parroquias. Las cofradías que tienen que ver con una parroquia y que parten de esa parroquia, al final son cofradías que están mucho más arropadas. Y otras cofradías, que somos un poco más pobres quizá, en cuanto a personas. Pero al final, todas las cofradías, incluso con apoyo de cofrades de otras cofradías, tienen posibilidades de salir y de participar. Y si necesitan cualquier ayuda, pueden contar con miembros de otras cofradías. Y al final ninguna tiene hasta ahora problemas graves para su salida. Y bueno, afortunadamente se mantiene el número de cofrades. Es una cosa más o menos similar de un año para otro. Pero hasta ahí no tenemos, no hay mucho problema. Es un esfuerzo importante el que realizan todas las personas e instituciones que se involucran en la realización de la Semana Santa, que está declarada fiesta de interés turístico regional.